Bien, buenos días. Para el día de hoy, se señaló audiencia unilateral solicitada por el Ministerio Público dentro del proceso número 1079-2023-231 a cargo del juzgado séptimo pluripersonal de primera instancia penal, arcoactividad y delitos contra el ambiente del Departamento de Guatemala ante el juez A. Inicia la audiencia a las 10 horas con 41 minutos del día 7 de septiembre del año 2023. Se concede el uso de la palabra a la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo. Muchas gracias. Buenos días, honorable juzgador. Quiero hacer de su conocimiento que con fecha 26 de julio del año 2023 se recibió en la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público una denuncia presentada por el abogado Giovanni Frati Brand, en donde indicó que tiene conocimiento, por lo que ha visto en medios de comunicación, que en contra del Partido Político Movimiento Semilla existe una orden judicial de suspensión provisional de la personalidad jurídica, tanto del Comité Proformación del Partido Político Movimiento Semilla, así como del Partido Político Movimiento Semilla. Y en el mismo acto denuncia que tuvo conocimiento que tal suspensión se ordenó judicialmente en la investigación identificada con la carpeta ministerial número MP001-2022-33864, motivo por el cual la denuncia de mérito se agregó como un antecedente de dicha carpeta ministerial al relacionarse directamente con el hecho denunciado por el abogado y ciudadano guatemalteco Giovanni Frati Brand, por lo que, de acuerdo a la investigación que hasta el momento se ha efectuado y a lo establecido en el artículo 31 bis de la Ley Electoral y de Partidos Políticos, existe el peligro razonable y fundado de que el partido suspendido provisionalmente reciba fondos del Estado de Guatemala, producto de posibles falsedades e inconsistencias en la cantidad de votos válidos obtenidos, defraudando fondos públicos de manera ilícita. Dadas las irregularidades e inconsistencias que han sido establecidas en este proceso electoral 2023, existiendo la posibilidad razonable y fundada que se defrauden dineros de patrimonio del Estado y pueblo de Guatemala, ya que, de acuerdo a lo establecido en el artículo, debe pagarse la cantidad de dos dólares por cada voto válidamente emitido a favor del Partido Político Movimiento Semilla, de los cuales existen indicios racionales suficientes para presumir los votos realmente obtenidos por el Partido Político Movimiento Semilla, que no sean realmente los que fueron declarados por el Tribunal Supremo Electoral, dado que existe la posibilidad de que las actas denominadas Documento 5 contengan dolosamente, dolosas inconsistencias que revelen discrepancias que no reflejan la realidad de los sufragios que presuntamente fueron emitidos a favor del Partido Político ya mencionado. La investigación técnica y científica que hasta el momento ha efectuado el Ministerio Público evidencia que hay indicios racionales suficientes de criminalidad para presumir que en las actas que fueron digitalizadas por parte del Tribunal Supremo Electoral denominadas el Documento 5, fueron anotados votos a favor del Partido Político Movimiento Semilla, cantidades en votos que no le corresponden y que, consecuentemente, los datos que de tal documento recoge no son consistentes con el documento número 4, que fue depositado en la bolsa que contiene las papeletas de sufragio para presidente y vicepresidente en el proceso electoral 2023. Por cada uno de los votos, el Tribunal Supremo Electoral, como ya se ha indicado, debe pagar al Partido Político la cantidad de 2 dólares americanos, por cada voto válido, fondos que tienen su origen en los impuestos que paga el pueblo de Guatemala, dinero que de subsistir los hechos denunciados y como producto de las inconsistencias ya señaladas pueden ser pagadas al Partido Político Movimiento Semilla, agrupación política que está suspendida por orden judicial debido a precisamente la posible comisión de actos ilícitos ya mencionados y que les benefician económicamente en perjuicio del patrimonio del Estado de Guatemala. Por lo tanto, el Ministerio Público, en el ejercicio de la acción penal que la Constitución Política de la República de Guatemala le ordena en el artículo 251 y atendiendo al principio de objetividad perceptuada en el artículo 8 del Código Procesal Penal y con el objeto de cumplir con los fines del proceso establecidos en el artículo 5 del mismo cuerpo legal diciendo que es la única forma de poder establecer la verdad de los hechos denunciados respecto a las presuntas falsedades de las actas de juntas electorales para evitar que se defraude al patrimonio del Estado de Guatemala, considera que es necesario como diligencia útil y pertinente realizar un reconocimiento e inspección de las bolsas que contienen los sufragios y efectuar el conteo de las papeletas para elección de presidente y vicepresidente emitidos en la primera vuelta del proceso electoral 2023 de tal manera que se proceda a confrontar los documentos digitalizados el documento número 5 con el documento número 4 firmado por todos los miembros de cada mesa receptora de votos así como confrontarlos con el padrón electoral las hojas identificadas con número 2 y 2A que es personas con discapacidad que se llama hoja de control de votantes así también con la hoja identificada como número 4 que es el acta final de cierre y escrutinios así también las bolsas que se encuentran en las cajas electorales que contienen los votos válidos, los votos inválidos, nulos y en blanco para el cargo de presidente y vicepresidente y documentos que se encuentren afuera de la caja electoral en una bolsa que dice junta electoral el original del documento 4, acta final, escrutinio y documento 5 esto de los 22 distritos que se encuentran en Guatemala siendo estos el distrito de Alta Verapaz el distrito de Baja Verapaz el distrito de Chimaltenango el distrito de Chiquimula el distrito del Progreso el distrito de Escuintla el distrito de Guatemala el distrito central el distrito de Huehuetenango el distrito de Izabal el distrito de Jalapa distrito de Jutiapa distrito de Petén distrito de Quetzaltenango distrito de Quiché distrito de Retaluleu distrito de Zacatepec distrito de San Marcos distrito de Santa Rosa distrito de Solulá distrito de Xuchitepec distrito de Totonicufán distrito de Zacapa así mismo proceder al secuestro para el análisis informático forense de las computadoras usadas por digitadores el día de la primera vuelta electoral en virtud de sus declaraciones en sede fiscal así como de cualquier otro documento que pueda ser útil para la investigación por lo que el Ministerio Público ha establecido que los documentos antes identificados en el numeral los documentos antes identificados se encuentran depositados en el inmueble denominado Parque de la Industria ubicado en Octava Calle 233 Zona 9 Ciudad de Guatemala en donde se encuentra la sede del Centro de Operaciones del Proceso Electoral que se denomina COPE de acuerdo a lo establecido en el plan de implementación de los programas medidas de transparencia y eliminación del gasto superfluo y la rendición de cuentas de libre acceso a la ciudadanía para el ejercicio fiscal 2023 en donde se indica que es la dirección electoral la encargada del Centro de Operaciones del Proceso Electoral 2023 por lo que aunado en lo publicado por diferentes medios de comunicación en donde se establece que el referido COPE se encuentra en el Parque de la Industria y que es el lugar al cual remitieron todas las cajas electorales asimismo que las demás copias de las denominadas actas 4 se encuentran en la sede del Registro de Ciudadanos del Tribunal Supremo Electoral ubicado en la primera calle 639 zona 2 es por esto que se realiza la solicitud que de acuerdo a lo establecido en los artículos 187 190 del Código Procesal Penal es de realizar la diligencia de allanamiento inspección registro y secuestro de documentos antes mencionados como los que se consideran necesarios para la investigación el secuestro de computadoras portátiles y medios de almacenamiento de información como lo son computadoras de escritorio computadora portátil memoria tipo USB tabletas o teléfonos que se consideren necesarios para la investigación y se autorice la extracción de la información de los mismos por lo tanto se solicita al juez contralor se autorice el allanamiento de los siguientes inmuebles 1 parque de la industria ubicado en cuarta calle 2 guión 33 zona 9 ciudad de guatemala en donde se encuentra la sede del centro de operaciones del proceso electoral COPE en las bodegas 8 y 9 y en la sede del registro de ciudadanos del tribunal supremo electoral ubicado en la primera calle 639 zona 2 así como también solicito autorización para poner a la vista del honorable juzgador tanto las las noticias mencionadas que fueron publicadas así como el documento donde indica que contiene cada caja electoral la denuncia referida y las declaraciones de las personas que se indicaron en la presente solicitud habiendo escuchado el ministerio público en su argumentación en cuanto a por qué según su criterio necesario practicar estas diligencias o actos de investigación también se han tenido a la vista los medios de convicción que trajo la fiscalía el día de hoy los cuales tienen que ver efectivamente con el proceso electoral en este caso con la actividad de las juntas receptoras de votos y los resultados que al final se ingresan al sistema informático por lo que en este caso siendo el objeto del proceso de la averiguación de la verdad histórica o la verdad material según el artículo 5 del código progresal penal la autorización que pide el ministerio público es congruente con dicho objeto por lo que al lugar lo solicitado y se autoriza a la fiscalía la práctica de diligencias de allanamiento inspección registro y secuestro de evidencias así como extracción y posterior posible análisis de información que sea necesaria dicha diligencia se deberá practicar dentro del horario y en las maneras que establece la constitución política de la república de guatemala y tal y como lo establece también el código progresal penal respetando en todo momento los derechos fundamentales de todas las personas que estén presentes para lo cual se le da un plazo a la fiscalía de 15 días para que pueda practicar las diligencias ya autorizadas queda notificado el ministerio público se devuelve la documentación entonces